Dice uno Que tú dirigiste ahora mismo que estás en el 80 ¡Apé en el 80! ¡Está bien! ¡No te vas a parar! 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 ¡Yo te aporto que a Miguel Tumabó temo la hora! ¿Por qué hay algo? ¡No te vas a parar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No te vas a parar! ¡No te vas a parar! ¿A qué tal no le has dado a usted al presidente? ¿La presidenta cómo está? ¿Por qué el voto tiene a 65? ¿Tú presta crea que la vida 80? y más caras y más caras